Miles de manifestantes se congregaron en dos bandos separados por un inmenso muro a las puertas del Parlamento en Brasil. Para unos, el impeachment contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff supone una esperanza de cambio en un país azotado por la corrupción y una histórica recesión. Para otros, es un intento de golpe para acabar con 13 años de políticas de izquierda y de derechos sociales. Desde Río de Janeiro a Brasilia, cientos de personas comenzaban a ocupar las calles de todo el país para seguir con expectación, casi como una final de un torneo de fútbol, la sesión clave en el Congreso. El ambiente del lado de los manifestantes que apoyan a Rousseff y califican de golpe de Estado el juicio político, que hoy se vota en el plenario de la Cámara Baja, era de aprehensión y ansiedad por el riesgo de que el PT pierda el poder tras 13 años en él. Esque esperanzosa estoy en la victoria a la democracia, pero no sé qué va a ocurrir con esto. Es una cosa muy nueva. Yo, al menos, viví un poco una dictadura militar porque él empezó a seriaba muy embarazada y terminó a haber mejorado una mujer, pero cuando ya estaba en una situación La opinión de muchos es que el impeachment es solo el inicio de un cambio político en Brasil que debe ser realizado a través de unas nuevas elecciones generales. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, enviado a Brasilia, Notimex.